Por tener la piel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me desprecié Me moriría sin tu amor, no me abandoné No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche No por Dios, no te me vayas, te lo ruego